Soy guapo, lo sé, las mujeres se calientan, ya lo sé Bienvenidos a este directito de la final del mundial de StumbleGuide Tenemos la final del mundial, España contra Brasil Y tenemos de invitada a una chica brasileña Yo apoyo a España y a Brasil No, no, no voy a hacer eso Aquí tenemos a Kiwi Que va a estar aquí comentando las jugadas más importantes ¿Quién creéis que gana? España o Brasil Yo tengo claro con quién voy, pero lo veo muy complicado Tenemos, voy a decir los que veo de España José A, Super Flixi, Juan David y Kun Ayub Veo por aquí de España, de Brasil veo a David A, no sé quién es Rafis No sé quién es este tampoco Note R3 Jask, a ver, no conozco a nadie de Brasil Tenemos un David contra R3, pero que los brasileños se pican mucho Cuando digo que uno es mejor que otro Veremos hoy Hoy se enfrentan a los mejores, las dos mejores selecciones Pero por lo que veo en sala Me da más miedo España A mí me daría miedo hoy ser brasileño Lo siento Pero, ojito, nunca se sabe Recordemos que España ya tiene un mundial O dos España tiene un mundial Que también lo vimos aquí Está mi canal de YouTube, ganaron a Perú en la final Podría ser el segundo mundial de España Creo que el primero fue de Perú No, el primero fue de Indonesia Segundo de Perú Tercero de España Este es el cuarto mundial ¡Gente! ¡Vamos a por la primera partida de esta final del mundial! ¡Espania contra Brasil! A ver qué mapa toca ¡Vamos a lo que sí! Tocó mapa de Super Sly A ver las posis Y la compañía a los españoles Tenemos Bueno, random Muy más posis También R3 Pero vamos a ver a R3 Que va a tener la iniciativa Seguramente R3 en cabeza Le sigue Maracu Le sigue Just También está por ahí Juan Esto, bueno Mira, mira Intentó un body Muy adelantado R3 Pro Vamos a ver a alguien más atrasado Tenemos aquí a CLT Pues mucho brasileño Tiene pinta de 5 para 3 para Brasil Tres brasileños en cabeza Así en José A Tiene mala pinta Esto para España Tiene muy mala pinta Para España esta partida Tenemos 3 4 4 para 4 Igual es 4 para 4 Hoy no está tan mal Ayub no pasó Creo que 5 para 3 1, 2, 3 4 para 4 Menos mal Juan, Flixi, Maracu y José A Contra Jax Note CLT Y R3 Pro Si viene final Uff Ponerme un láser aquí Un blockdash Aquí cosita, ¿no? Blockdash Bueno Me gusta Vale, pues seguimos viendo a Juan Por aquí intentando hacer body A R3 Saben a por quién hay que ir Saben quién es el peligroso Juan Lleva ahí Uy Si de repente no rompe nadie Cuidado Que gana Juan Si no rompe nadie Gana Juan Se cayó Absolutamente Bueno, se cayó uno Se cayó un español Se cayó Flixi Se cayó Flixi Pues 3-11 Contra 4 brasileños Qué pena Flixi Ahí No salió nada bien, eh Era muy buena idea No romper ahí Pero no salió nada bien Una final Digna de una final Por así decirlo Esa tercera ronda Gente, cayó alguien Cayó Maracas Cayó Maracas Dos españoles Contra 3 brasileños Tiene muy mala pinta Esa partida Pero son Juan Y José Gente Confíen Uy, le hacen body Por aquí a Juan Como se pelean por aquí Se va a caer un brasileño Seguramente Háganle body a Jazz Háganle body a Jazz Que se cayó Dos españoles Contra 3 brasileños Manitos Esto va a ser Cuarta ronda Clarísima, ¿no? Va a ser Cuarta ronda Clarísima esto Pero va a ser Cuarta ronda De mucha gente Bien, Juan Por ahí En apuros Un poquito Nada, nada Nadie está en apuros Aquí ¡Eh! Se le bugueó a Juan Le atravesó el suelo Qué mala suerte La de Juan Apuros aquí Tres brasileños Contra José Qué mala suerte Tuvo José O sea, Juan Gente Yo confío en José Yo confío en José O sea, tranquilos Este chaval Tiene magia Si pudo llegar A una final De un torneo Conmigo Puede ganar A tres brasileños Confíen Confíen Una suerte Tuvo Juan Vamos a ver a José Intenta hacerle bot Ooooo José Pues esto va a ser No me lo puedo creer Que sea cuarta ronda Justo ahora Nooo Por un poquitito No llegó José A la cuarta ronda Qué buen body Le hicieron Y esto gente Va a ser El 1-0 Para Brasil Vale Pues Tres españoles En cabeza Mucho brasileño Atrás Yo creo que era Buen momento Para jugársela Ahí Se la jugó Rafi Fuera A no ser Que se esperen No creo que se esperen No Buf Vale Mayoría para España Gente Sin Creo que no llegó Juan 1-2-3-4 Para 4 No llegó Juan Qué pena Así que bueno Espero que esté caleando Bien bebesito Que esté caleando bien El pana Súper Y suerte para España Nos fijamos en R3 Pro Tiene bastante Bueno Estaba bastante solo Por aquí arriba Ya tienen que bajar todos Se va a decir abajo Esto Lo que pase por arriba Es un poco tontería Mira, mira, mira Se ven los dos en pantalla Cristiano y Messi Recuerden que juegan En el server de US Vale Ninguno juega en su región No está jugando Ni en Europa Ni en Sudamérica En US Un término medio Ni para ti Ni para mí Me gusta Se decide esto Abajo tenemos aquí R3 Con Maracas Le está persiguiendo No le dejan solo Y bueno, bueno, bueno Bien Maracas Deje solo R3 y David En la misma posición Ganó España Esto es de España Gente Ganó el pana José A O José A José A Pone el 1-0 Bien Maracas Y Yendo para la derecha Va a dejar solo José A Y 1-1 Esto Solo ha empezado España 1-1 Brasil 1 Lo pone aquí 1-1 Lo dije Spoiler Pero cuidado con Kaios Pro Que ya se va quedando Atrás El random Flixista Muy mal Ahora mismo José A Ayub Rafis Flas David Juan Tienen pinta De clasificar También R3 Pro A ver como hacen Esto José A Por izquierda No Parecía que saldría Mal pero salió Bien Ojo eh Se chocó Y fíjate Tenemos a 1-2 Creo que es 3 de España Contra 5 Brasileños Problemas Otra vez Juan En Block Dash Yo veo problemas Juan se confía Estamos aquí Ahí Kun Cayó uno Cayó un brasileño Gente 3 españoles Contra 4 Cayó otro 3 para 3 Los brasileños Buenos días Espero que vaya bien El pin Y Kun Ostras que se ha hecho José A Uy José A Bueno José A va volando Gente Literalmente José A va volando Pues 3 españoles Aguanta los 3 vivos Contra 3 brasileños Veo problemas Ahí Cayó Cayó Un brasileño 3 para 2 Que ha pasado aquí 3 españoles Contra 2 brasileños Quedan vivos R3 Y queda vivo Davi Que se puede caer aquí Se puede caer aquí Que body De José A 3 españoles Contra R3 Pro Vamos a ver Al mejor jugador De Brasil Como ha cambiado La cosa Le están dejando La tela entera No es bueno eso No tienen que dejarle alante No tienen que dejarle alante Tienen que intentar ponerse delante a ellos Y se cayó Juan No sé en qué momento Se cayó Juan Eh 2 Contra 1 Bug de escaleras Juan el móvil ese Uy Kun Se puede caer Ikun Gente Se puede caer Ikun Ok Se cayó José A Bueno La salvada Que se han hecho los dos Ikun Contra R3 Esto empezó siendo 5 para 3 Para Brasil Se convirtieron 3 para 1 Para España Y ahora está 1 para 1 R3 Contra Ikun Que pena por José A Que pena por Juan Mira 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 Ahora puede liar Tiene que salvarse Sí o sí Y le sale Pero aquí que Aquí que aquí que Bien Ikun Que body le hizo Ikun Que pone el 2 a 1 El marcador Que complicado Si que caiga R3 R3 Muy topro España 2 Brasil 1 Y vale Tocó mapa de templo Mala posición para David Vamos a fijarnos en Ayub que sale Bueno Nos fijamos en otro mejor Vamos a fijarnos en Juan Juan en cabeza La sigue entre Brasileños La sigue celta David Cuidado con Fusti Que remonta mucho Español adelante Me gusta eso Y se queda un poco Atrás Fusti La adelantan a Juan Pero aquí Bueno no adelanta 3, 4 Tiene pinta de 4 para 4 Esto no Un 4 para 4 Siendo 8 para 6 No me parece lo mejor Pero Ojalá la lia alguno Y pueda llegar Maracas Venga Maracas Este es tu mapa Salto plancha Salto plancha Pasa Juan Pasa Ikun Pasó José A Y Fusti Maracas no llegó Nadie se quiere perder Esta final de bombas Final A ver Creo que es el peor mapa Que voy a tocar en el final Horrible No cae nadie Se están separando mucho Juan y R3 Llegan de todas formas A otro lado Imaginaos que quedan todos Vivos en una plataforma Que bonito sería Que caótico También viene aquí Una bomba para el R3 Y Juan Juan intenta hacerle Body a R3 Sabe que es el problema Sabe que es el peligro Y Juan Le hace body A un brasileño Se cae otro brasileño 4 para 2 Se caen a pedazos Los brasileños Intentó el body Juan Bueno Pues Juan fuera 3 españoles Contra 2 brasileños Vamos a ver Cómo está la cosa Por este lado Que están todos Muy apretos Hay COVID Pero bueno gente Bien José Esquivando la bomba Se cayó No sé quién fue 2 para 2 José Ikun Está muy solo R3 Pero de ahí no sale R3 pero fuera José Ikun Contra Uy Uy Las bombas Las bombas Las bombas Contra Celta Celta Prime Hoy Celta muito Prime José intenta Paisarle la cabeza Para que se caiga Pero nada Nada Como se mueven así Yo me hubiera caído Solo de moverme Lamentable Pero José Ikun Uy esa bomba Puede empujarse Si 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 Uuuu Ahora si gente Se tira José Para que no haya empate Ikun Pone El 3 a 1 En el marcador Bien Bien luchado por Celta GG R3 Pro Pero Ikun José A A tope GG 3 a 1 Para España Aquí el pana Note Que está llevando La iniciativa Junto Uy entonces Mete 71 Bueno El gaf es real Gafamos a R3 Pro Que está en cabeza Sigue Jazz Maracas También Mete 71 Mucho nombre Veo Ikun Flixi Se quedó quieto Un brasileño No se que hizo Exactamente Pero bueno Maracas Uff Vale 1,2,3,4 Ustras 6 españoles Contra 2 Brasileños Incluso un brasileño No 6 para 2 Pero vaya 2 Para mi los 2 mejores Actores de Brasil Jazz y R3 Pro Y toca Láser Todas las finales Han sido eliminación Ahora Esto le viene bien A Brasil Da igual que sean menos El láser Puede ganar cualquiera Da igual ser uno Que ser cinco El láser Cuidado No cae nadie Por ahora Estamos viendo aquí El brasileño Para muchos mejor De Brasil Para otros mejor Del mundo Quien gana Esto la va a ganar Ikun Va a hacer hat trick Pero bueno Deberían dedicarse Uno de ellos A estar pegado A R3 Uno Que su partida Sea molestar A R3 De los que están En sala Les he visto Hacer la cuarta ronda A Juan A José A A Maraku Y a Ikun A R3 no lo he visto Pero dicen que tiene 22 Puede ser cuarta ronda Perfectamente esto Pero aquí el láser Un mal movimiento Y está afuera Así que no nos confiemos Nunca se sabe Uy cayó R3 Bueno bueno Pues ya está Cayeron a la vez Los dos brasileños Juan se sacrificó Para que España Se ponga Con cuatro puntitos Buena Juan Vamos a fijarnos Bien en él Va a pegarle Al brasileño No pega No pega ningún Emi ahora mismo Vale se cayó Uno Perfecto Me da miedo Este Emi Que pegue O algo No pega ¿No? Uy lo que hizo David David hizo el truquito De saltar en cabeza Y tenemos un Seis Seis Españoles Contra Dos brasileños Que bueno eres David Otra vez Todo el rato Eliminación Todo el rato Eliminación Pero bueno Son dos La minoría Cuando se es minoría Viene bien El mapa de eliminación Porque da igual Las posis Y bueno Una individualidad Puede ganar ¿Eh? Habiendo aquí El brasileño Ya es Llevando la iniciativa Se puede caer David Le van a hacer Body Se Se salvó David Bueno Se salvó David Madre mía Se puede caer José Se cayó José Se va a caer No le hicieron Body a Jazz Pues Cayeron dos Dos para cuatro Eso cambia Dos brasileños Contra cuatro españoles Esto dije yo Que no estaba hecho Se puede caer otro Se cae otro Dos Rompan No rompan No rompan Bien Ostras No tan bien David y Frixi Contra Ya A ver como lo hacen Le quiere hacer Body David Por aquí Se salvan Todos Supliendo un poco Se puede caer El Flixi Se puede caer El Flixi No se cae Esta gente es muy buena Y con Flixi David Vaya trío Y bueno Tenemos aquí A Jask Que está aguantando Bastante Parece un torneo Pero sin emotes Y puede haber Cuarta ronda De nuevo Antesito Cuarta ronda Brasil Creo que estaba Jask En esa cuarta ronda Y bueno Aquí estamos Y jugar mis salas Porque todos Juegan mis salas Se cayó Flixi Que problemas Uno para uno David Contra Jask Ay Que mal han gestionado La mayoría Los españoles Pero bueno Por suerte Queda David Y se puede caer Jask Por aquí No se cae Esta gente es muy buena Buen body Hizo David Ahí Pero bueno No sirvió David se le da muy bien Hacer eso Yo solo voy a cojan eso Mamita Como están Mamita Como están ¿Quién gana esto Gente? David está asegurando Mira Ya se puede caer Hazle body David Hazle body David No Se cae Se cae Se cae Se cae Se salva Pero se cayó Y David Pone 5-1 En el marcador Gigi David España 5 Brasil 1 A ver si Brasil Maquilla este resultado Porque ahora mismo España Apisonadora Empezó perdiendo Si no me equivoco Pero Mamita Mamita Y cayó También Un español Veo 5 españoles 5 para 8 Creo que está esto Lo mismo No 5 para 7 Perdón O estoy yo borracho Veo Si hay 5 españoles No hay 6 españoles Hay 6 para 6 Está esto Bien Después se cayó Bueno se cayó Un 2 ahí Hay 5 No Ah bueno 6 para 4 6 españoles Para 4 España siendo Muy superior España siendo Muy superior Ahora están 5 españoles Contra 3 Brasileños Aquí se dice Si hay mayoría O no A ver quién cae En la última A ver quién cae Pues cayó Alguien No sé quién fue Puede ser 4 para 4 O 5 para 3 4 para 4 Que mal Si gana España Se acabó Es la final del mundial Recuerden Se puede venir Un gran título Por parte de España Se puede venir Que repita Mundial Dos seguidos serían Vamos a ver cómo sale Sale muy bien Brasil Así que cuidado Godloco sale decente Por parte de España Y R3 No quiere que esto acabe Todavía ¿Dónde va R3? Por ahí no era R3 Y esto va a ser O de Jask O de ¿Quién por ahí? Ayub en cabeza Cuidado que Ayub Puede llevarse esto Cuidado con Jask Esto va a ser de Ayub Va muy adelante Es que Uy Jask Cuidado Cuidado con esto gente Mamita 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 Se cae Ayub Pero dónde iba Ya va a ser de Fusti Va a ser de Fusti Va a ser de Fusti Cuidado con Jask Que se ha visto Mi TikTok de hoy Pero no le salió Fusti Pone El 6 a 1 En el marcador Y hasta aquí La final del Mundial España 6 Brasil 1 Así que gente España Gana Su segundo Mundial We The Champion Gigi por España Gigi por la gestión También que está haciendo España Muy buena gestión Se viene una nueva época Para España Pero ojalá Con tanto éxito Como esta España A tope F por Brasil Pero España Muy superior Hoy Ganaron por parte de España José O sea Y Kung Ganó 2 David Ganó otra Fusti La última Y que mal ganó No sé quien mal ganó Y vean gente Yo ya me voy a ir Gracias a la gente Que ha estado aquí apoyando Y ya chicos Chao Empezamos con un pequeño Dijito Pa' que la gente Le vea Bien vosotros Y dijo Muy bien Después de un tiempo Se preguntaba Que era Mundo La fotografía Siguió Con todos Tu carrera En seguida Respira También Y también Se Barbara Etyear Ya que subire La presa 戸